Sobre todo hoy, quiero hablarle a mis hijos, a nuestros hijos, a los 30.000. Y les quiero decir, queridos hijos, los mismos que a ustedes los trataron de terroristas y de foquistas y de inútiles, son los que hoy quemaron el muñeco y muchos aplaudieron y muchos hacen silencio. Y el silencio también es cómplice. La pelea es política, pero como ellos no tienen política, tienen que pelear de lo más bajo y de lo más sucio. Las madres sí tenemos política. Nosotros, compañeros, los que estamos con este proyecto nacional y popular, hacemos las marchas a favor de, no en contra de. Nuestras marchas son a favor, nunca en contra de nadie. Esa marcha del 24 fue un ejemplo de civilidad, un ejemplo de la democracia, un ejemplo de amor, de ternura y de afecto. Nada puede borrar, por lo menos en las madres, lo que pasó el 24. Así que, compañeros, ¿quién puede quemar la figura de una madre? El sol, nada más. A veces ni el sol tan fuerte de esta plaza, en la que hemos marchado, años y años al rayo del sol, calentando nuestros pies, pudo quemar. Ni el fuego, ni el fuego de la pasión, el fuego de la pasión con la que peleamos, ese fuego interno, esa pasión que nos consume, que nos da fuerza para seguir luchando. De ellos pueden quemar muñecos, pero a Ebe no la pueden quemar nunca, porque Ebe tiene una luz maravillosa que supera todo eso, porque tiene una historia trascendente, porque esa lucha no se quema con nada. Ellos van a quedar tristemente en la historia, por eso Ebe va a quedar en la historia, ya está en la historia, ya entró a la historia, es parte de la Argentina que nos enorgullece. Gracias a ella tenemos la democracia que tenemos hoy, ellos están siempre al ataque, pero nosotros tenemos para responder con amor. Las madres son un ejemplo, un ejemplo de vida, un ejemplo de militancia, un ejemplo de dignidad, son el monumento a la dignidad, a la resistencia, a la lucha, a la verdad, a la justicia, a la memoria. Son el ejemplo para miles y miles que caminamos detrás de ellas en sus rondas, que marcan historia y presente y futuro. Entonces creo que no hay nada que pueda justificar semejante hecho. Nadie en nombre de los derechos humanos, nadie en nombre de la verdad, de la justicia, puede hacer lo que hizo. Este grupo viene en una escala de hace años. Todas las actividades que realizamos nosotros como regional, al otro día amanecían con una pintada. Con Felipe nos empezamos a juntar en una organización política dos años para atrás y donde nos juntábamos nosotros, amanecía al otro lado una pintada de este mismo grupo, disponiéndonos, hijos K, estos no son los hijos. Tienen un odio visceral por todo lo que es popular. Es un desprendimiento de la multisectorial. La Plata Berizó y Ensenada, que no tenía organizaciones de derechos humanos, usurpan nuestro nombre. En la letra O le ponen una estrella diferenciándose de los hijos de la red nacional que llevamos el nombre hijos y la regional. Creo que esto que hicieron tiene el repudio del pueblo argentino y no lo hizo en la República Argentina ni Pando.